Otra información, un artista salvadoreño ha convertido su casa en una verdadera obra de arte. Lleva cinco años haciendo pinturas en todas las paredes de su vivienda, que es el centro de atracción para sus vecinos y turistas. Ha pintado desde el muro exterior hasta el baño con rostros y obras abstractas. Dice que lo hace para fomentar el arte.